Ilustrando tu mente ¿Sabías que el desierto árabe antes era una selva exuberante? Durante miles de años, paisajes enteros han cambiado completamente. Este es el caso del desierto árabe, que hace mucho tiempo era un hermoso paraíso lleno de vegetación. Los bosques exuberantes y las piscinas naturales de agua dulce comenzaron a atraer animales como elefantes, rinocerontes, hipopótamos y, por supuesto, los cocodrilos. Las lluvias de Monzón, que rejuvenecieron el suelo una vez árido, persistieron durante un par de milenios, hasta que se incautaron hace unos 7.300 a 5.500 años, coincidiendo con el comienzo de la civilización egipcia antigua, a la que la mayoría de los habitantes del desierto regresó. Ilustrando tu mente pero ya se atrapalizó aquí, se atrapalizó a los habitantes de Monzón. ¿Sabías que el desierto de Monzón, que de hecho un desierto de Los Angeles, se atrapalizó la luz enters el medio de la Generalitat se atrapalizó.